Para Lafayette, la innovación es pensar y actuar de manera diferente, útil y efectiva. Es para nosotros una herramienta al servicio de la estrategia, que buscamos implementar en el día a día, innovando en lo que hacemos. Además, usamos la innovación como una fuente constante de soluciones para generar valor a nuestros clientes y satisfacer sus necesidades e irritaciones. Hemos fortalecido nuestras capacidades de implementación ágil, aprendiendo metodologías que nos permitan probar de manera controlada estas soluciones en pequeño y después ir escalando dependiendo de los resultados que vamos teniendo, ya sea como prueba de los procesos o en el relacionamiento constante que tenemos con nuestros clientes pidiendo su retroalimentación. Además, corta, ¿qué era lo que iba a decir?